¡Suscríbete! 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 Si ustedes están buscando algo como esto, ya se lo saben. Tienen que buscar aquí en SHEIN porque sí tiene muy buenas chaquetitas. Que, por cierto, este ugly sweater me lo regaló mis amigos de Benefit, por si se preguntan. ¡Ay, está bien padre! Ahora, tengo por aquí una sudadera, que es una sudadera blanca, que me encanta cómo se ve como, pues, en capas. Te puedes poner un saco y se ve padrísimo. En la parte de atrás, vean, está súper padre. Dice, love you every minute. Está bien, bien bonita. La calidad no es la mejor del universo, pero la verdad es que sí te saca de apuros y me gusta mucho esto. Ahora, voy a irme lo más rápido posible. Yo sé que a ustedes les encanta que hable, pero en verdad este haul está bastante extenso. Y por aquí tenemos como ese tipo de blusita, pero, bueno, como camisa. Pero vean, tiene esto como en borreguito. Me gusta mucho porque la calidad es muy buena, además de que no es camisa corta, es camisa de esas largas, como si fuera un pequeño abriguito, pero se ve chula, de divina. ¡Uy! Vean, tiene los detallitos en la manga igual que la camisa. Y todo esto de aquí, y en la parte de atrás viene la camisa. Y en la parte de enfrente tiene como esos detalles bien bonitos. O sea, sí me gusta mucho cómo vienen todos los detalles, la calidad, todo está excelente. Ahora, por acá también tenemos una chaqueta. Creo que esa es la chaqueta que le pedí a mi mamá. Es que traemos dos chaquetas blancas, y esa es la de mi mamá. Que es completamente... déjenme poner esto aquí abajo, para poder ahorita tirar las cosas aquí en el piso y que no se ensucie. Esta chaqueta es completamente como blanca hueso. No, si no es tan, 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 tan blanca, así de que te... te chilla la pupila. No es blanca pa' loca. Y trae aquí atrás este zipper, que la verdad, no sé para qué es el zipper, pero está muy padre. Y son de esa tela que les digo, o sea, de ese tipo de material que se siente bien, bien rico. Es amplia, hasta así como grandecita, larga. Y la verdad es que está muy buena, le gustó muchísimo. Esto es un muy buen regalo para cuando vas de viaje a lugares que son completamente fríos, y te van a cubrir súper, súper bien. Ahora, yo también pedí algunas chaquetitas, así como medias invernales. Y esta me encantó, porque vean, vean nada más. Son el yin y el yang, blanquito y negro. Que tampoco es como tan blanco, es como más huesito. Y vean qué preciosa está. Trae su forro adentro, o sea, viene muy bien. Trae como aquí unas bolsitas. La verdad es que está 20 de 10. Creo que la mayoría de todo lo que les voy a enseñar es una cosa muy bonita y que puedes hacer muy padres outfits. Siento que esto es como si fuera tipo los estilos de Verge, que hay cosas así. Está pre preciosa. Y esta es la mía para andar igual como mamachuy, para verlos igual en alguna fotografía por ahí en invierno. Que por cierto, ayer se vino un friazo de esos, de aquellos. Miren, trae su gorrito. Algo muy importante, porque luego a veces se viene de que la lluvia y todo eso, y épico. Pero esta es un poco más corta y está como más pachoncita. Me encanta, porque abierta te puedes poner un suéter o algo y se ve divina. Me gustó mucho. La neta que tiene cosas muy, muy buenas Shein para cosas de invierno. Muy bien, 10 de 10. Ahora, por acá también tenemos un suétercito. Eso es así como tipo crop tops, que no le hace justicia el color a la cámara. Bueno, yo creo que sí. No, sí se ve chillante. Es un color naranquita vibrante. Muy padre, muy bonito. Con el hombro, lo que es el hombro caído. O sea, no se ve de que aquí. Se ve como más para acá. Y eso me gusta mucho, este detallito. Me encantó. Realmente, este es uno de los como suétercitos básicos que uno dice, que vale muchísimo la pena tener. Y en estos colores, en estos tonos, con una buena combinación, que wow, me sorprendí muchísimo con estas combinaciones. En verdad que sí. Ahora, lo voy a enseñar por acá. Ah, esto no. Esto es. Es que les digo que me medí primero todo. Y mi mamá puso dentro de una bolsa, una de las blusas rojas que había pedido en un haul pasado. Entonces, eso ya se los había enseñado. Les digo que sí me medí todo antes. Porque yo sé que les encanta que les platique cómo es que se ve. Todo. Y, pues, haciéndoles caso más que nada. Oigan. Y, pues, este pantalón verde. Saben que el verde viene muchísimo en tendencia. Yo sé que el nuevo color del pantone, pantone, whatever, es el color como morado. Y hay que pedir cosas moradas para el siguiente haul. Definitivamente. Este pantalón de mescilla en verde. Porque les digo, viene mucho el verde. Y este verde me quedó perfecto. Es en talla S. Y la verdad es que hace muy bonita figura. Muy, muy, muy padre. Lo que me gusta es que, por ejemplo, si te queda, si te quedó larguito, tú lo puedes cortar porque no trae costura abajo. O lo puedes mandar cortar y hacerle una costura abajo para que no se te vaya todo como que los linditos. Y ahora, este es un suéter también básico. Me gusta pedir básicos para poder hacer ese tipo de combinaciones que ustedes están viendo como en pantalla. Y es la blusita esta como tejida en color beigecito. Y trae aquí arriba como su saquito, pero así abiertito. No trae nada para abrocharse ni nada. Igual con el hombro caído que viene muy, muy, muy de moda. Pero ese tipo de cosas no pasan absolutamente de moda. Y lo que me gusta es que podemos utilizar este para otra cosa. O la blusa la podemos utilizar también para en otra ocasión. No necesariamente tenemos que poner las dos juntas. Que, por cierto, se ve muy, muy, muy bonito. Perdón que me esté agachando, pero literal, tengo aquí una caja inmensa abajo. Y no sé cómo hacerle. Ahora, les digo que el morado viene muy de moda. A lo mejor no tanto este morado, pero el morado en sí. Y vean, o sea que mi amiga Ale Ríos está en tendencia. Amiga, estás muy de moda. Y vean qué bonito, me encantó. Es un suéter bastante básico, bastante sencillo. Pero que con las prendas igualmente adecuadas se ve padrísimo. Hacemos como también capas y esto está divino. Me encantó. Realmente está... Todavía tiene electricidad de ayer todo lo que me medí. Mis pelos quedaron así. Quedaron muy divertidos. Ahora, seguimos con los colores vibrantes en cosas básicas. Que hacen que nuestros outfits se vean muchísimo más padres. Con algo, pues no sé, que tengamos como muy llamativo. Y este suétercito en color fuchsia. Súper sencillo. Ese sí no tiene absolutamente nada de tejido. Es un suéter básico. Se ve divino. Divino, divino. Aparte de que te cubre y todo. Está bien bonito. Vean. Que por cierto, al final les voy a estar enseñando unos sacos que ya los tengo colgados. Literal están colgados. Ya saben que yo tengo la parte para colgar como el perchero. Bueno, ya está colgado. Ahora, verde. Verde. Este es un verde navidad. Vean qué precioso suéter. En la parte de enfrente tiene esa línea. De igual manera lo tiene en la parte de atrás. Tiene unas manguitas como bombachas. Y en la parte de aquí abajo ya tiene como más apretadito para tus muñecas. Y está súper bonito. Me encanta porque estos otros te lo fajas adentro de un pantalón, de una falda. Y se ve precioso. O sea, otro básico que definitivamente uno tiene que tener. Ahora, esta es otra de las chaquetitas que le pedimos a Mamá Chuy para que ande bien acuareada en este invierno. Y me encanta porque este es un chalequito. Vean. Es un chalequito con gorrito. De igual manera son de ese tipo de chaleco bombacho. Todo lo que viene como muy bombacho también viene bastante de moda. Y ustedes vieron cómo es que mi mamá me ayudó a hacer como el styling de la parte de atrás. O sea, dice mi mamá que así lo utilizan las coreanas. Yo ni encuentro. Tengo pelusa pegada. Por eso nunca me gusta poner mi gloss. Y se ve muy padre. O sea, en vez de agarrarte la tira hacia enfrente, mi mamá la agarró atrás para que te haga como esa forma. Se te vea más la figura y no te veas como tan esponjada. Porque obviamente tienden ese tipo de chalecos o ese tipo de cosas a verse como muy bombachas. Ahora, también pedí algo medio navideñón. Vean. Este es un suéter muy bonito. Se siente bastante como todo el tejido muy, muy apretado. O sea, para que no te entre el frío. Vean qué bonito color. En la parte de atrás no trae el diseño que trae enfrente. Es completamente plano. Pero en las mangas sí. En las mangas sí viene por todos lados. Y está bien, bien bonito. Me encanta que el cuello es como un cuello alto. Pero no de esos que te quedan hasta acá y que tienes que doblar. Es un cuello alto muy bonito. Porque a mí la verdad, los cuellos altos sí a veces me generan un poquito de estrés. Porque siento como que me ahogo. Yo no sé si nada más soy yo o también a ustedes les pasa lo mismo. Pero a mí el cuello alto me genera a veces un pequeño conflicto existencial. Ahora, pantalón verde. Pero este es pantalón de la tela que, Nuri, tú nunca pides esa tela porque te choca. Yo lo sé, amigos. Pero también sé que hay ciertas prendas que tenemos un poquito más brillosas. Se ven muy bonitos. Estas hacen, ese tipo de tela, o sea, tengo que estar completamente así de que... Porque sentía que se me estaba como que haciendo aquí como... O sea, hace como bolsita. Hace como una pequeña bolsita, pero nada más es como estilizar el cuerpo y listo. Tiene sus bolsitas aquí a un lado, algo que siempre se aprecia. Y trae una bolsa en la parte de atrás. Pero está súper bonito, súper cómodo. Y es un, pues, un pantalón que pudiera decirse... Se ve, parece como una pijama, pero con las prendas adecuadas. De igual manera, con un suéter muy padre o así, una playera bonita. Te la fajas y se ve muy, muy chic. Ya me agarré más prendas aquí para no tener que estarme agachando. Por acá tengo igualmente un suéter básico. Este sí es un suéter... Híjole, de esos que te da la vuelta aquí. Que te ahogas. Pero la verdad es que se siente muy cómodo. Y de nueva cuenta, lo que es la calidad en suéter está completamente increíble. Se siente súper suave. Está muy, muy, muy rica. Yo les recomiendo mucho pedir suéteres. A veces los que son las sudaderas viene con una tela media extraña. No les voy a mentir. Pero los suéteres siempre vienen muy, muy, muy bonitos. Ahora, les voy a enseñar una falda. Que, por cierto, se acaba de atorar. Ah, no. Es que viene mal la bolsa. O sea, esta falda fue para mí un no creo que me quede bien. Pero como siempre uno dice, mídetelo. Antes de que digas de que, ay, no, no, no me gusta cómo se ve. Mídetelo. Miga, mídetelo. Esta falda me la pidió Quique. Y tengo que reconocer que tuvo muy buen ojo. Yo tenía miedo por el tamaño. O sea, lo que es el largo. El largo de la falda. Dije, no, la abertura está enfrente. Y yo, Dios bendito. O sea, dije, yo tengo ustedes a ver muy marcadas las hip dips. Hay algunas prendas que yo tengo que reconocer que no se ven tan bien. Pero otras nos ayudan mucho. Todo lo que es como corrugado. Eso nos ayuda a darle un poco más de forma a lo que es la, lo que es el hundimiento del hip dips. Que aunque también hay veces que se ven muy padres, debo de decir, por un poco con leggings de hacer ejercicio. Se ven muy padres. Pero hay unos ciertos vestidos que no se ven tan padres. Sobre todo lo voy a decir como cuál. Pero esta falda, miren, yo no sé, pero a mí en lo personal me encantó cómo se veía. Y más, cómo estaba combinado con todo. Los suéteres se ve tan, tan bonito. Tan, tan, tan bonito. Esa falda me sorprendió. Así que si tienes una oportunidad de pedirla, está increíble. Todo esto lo pedí en talla S. A excepción de la sudadera blanca que la pedí, creo que en ML. Una cosa así porque me gusta más como oversized. Y así te lo pones con sacos, como ustedes vieron, que se ve súper bien. Ahora, aquí vienen algunas prendas que me encantaron como para Navidad o para Año Nuevo. Esta es de la parte de la tienda de Shein, pero que se llama Mots, que es como más acá, más de caché. Y pedí esta falda que me quedó un piquito grande. No sé qué pensar acerca de esta falda. Está muy bonita, pero siento que me faltó llenarla un poco. La voy a ir a pedir en talla XS, pero yo sé que ya algunas prendas no son XS. Entonces dije, esto no es tira. Nuri, pídelo en S. Pero sí vino un poquito más grande. Yo siento que esto viene más como un M. Esto para mí es más un M que un S, definitivamente. Así que si a ustedes les gustó porque está muy bonita, pídanla. Si ustedes más o menos creen que tenemos como la misma complexión, pídanla en XS. Está preciosa y la verdad que como es un poco gruesa, sí te ayuda también con los hip dips. Entonces, pues, está excelente. Ahora, esta blusa señorial, preciosa, de Iñora Fancy, está muy bonita. Es de esa tela también como tipo satinada, pero sin ser tan brillosa. Creo que se puede notar. En la parte de atrás te puedes hacer un moñito. Y vean qué bonita. Es una blusa muy, muy, muy sencilla, muy básica, pero muy, muy vestidora. Creo que esa es la palabra, muy vestidora. Y si se fijan, tengo bastantes cositas que pedí en esos tonos tierra que me parecen completamente bonitos. Ahora, en Zara vi algunas camisas muy caras porque tenían la pluma de no sé qué al pobre triste animal. Pero aquí tenemos el del oso del parisina. Y está padrísimo. Esta blusa está genial. Talla S en sedita, como satinadita. Y las mangas traen el peluche en el estuche de la familia peluche. Y se ve increíble. Se ve preciosa. Tiene muy bonito corte. 20 de 10. Y la verdad es que las de Zara, la de Zara que tenía plumas verdes, la vi que costaba 2 mil y algo. Y dije, la solté inmediatamente y dije, estás preciosa. Pero pues, mana, estás muy cara. Estás muy cara. A ver, el peluche en el estuche este para allá. Este es el vestido que les digo que está muy bonito. Muy bonito. El verde está precioso. El estilo está muy bonito. Pero yo siento... Oh, Nuri, bájale las quecas. Y éntrale bien al gym. Pero siento que este vestido de tipo Megara, por cómo tiene el corte, la parte atrás es precioso. Sí se me ve en los hip dips, como medio desproporcionado el asunto. O sea, sí siento como que se ve como si fuera un gordito, y luego el hoyo, y luego la cadera. Y no me gustó cómo es que a mí me quedó. De nueva cuenta, les digo, es algo muy personal. En lo que a mí no me gusta. A lo mejor otras personas dicen, oye, pero se te ve muy padre. Pero en lo personal no me sentía muy a gusto. Lo voy a guardar, porque a lo mejor en algún momento puedo decir, ¿sabes qué? Me lo voy a medir y me sienta, me sienta bien. Hay veces que también es el día, percepción, etc. Pero el vestido está muy bonito. Está delgado. Mi mamá pensaba que se iba a marcar muy gacho. Yo creo que no. Yo creo que con una prenda adecuada se va a ver muy bien. Pero sí es un vestido muy bonito. Tengo que reconocerlo, a pesar de que a mí no me gustó cómo me quedó. Pero sí, está muy padre. Es como... Ay, es como el vestido sencillo, pero que se ve increíble. Qué lástima que no me gustó cómo se me veía a mí. Ahora sí, les voy a enseñar algunos vestidos muy como para Navidad o Año Nuevo. Al menos en lo personal me gustaron. Un poco más arriesgado en lo que son el color... Tengo uno naranja ahí. Este es un color vino. Este es un color vino que está muy bonito. No me lo pude ver bien este en el espejo. Entonces ustedes me dirán porque la verdad ahí me lo pedí como rapidísimo. Pero me encantan los que tienen ese tipo de como ondita, aguadita en la parte de enfrente. Se me hace súper bonito. Y el... Amigo, la pierna. La pierna se te ve ahí espectacular. Ese tipo también de tela como brillosita en seda está tan, tan bonita. Últimamente me está gustando, pero con ciertas prendas. No se crean que con todo, pero con ciertas prendas se ve genial. Y ahora sí, para terminar con lo que son los vestidos, me quedan estos dos. Que yo creo que este es el vestido ganador que voy a utilizar a Navidad. Este es un vestido como que entre naranja. Mi mamá lo vio naranja. Yo en ese momento creo que tenía ya muy mala vista. Lo vi medio rojo. Pero es un vestido más como naranja tirándole al rojito, rojizo. Estos son los vestidos. Yo lo vi y dije... No, me lo pedí y me quedé ¡Wow! Todo ese corrugado. Trae aquí unas hombreras. Estos sombreritos por aquí que ayudan mucho a que se luzca el vestido de una manera completamente diferente. Es un estilo muy, muy, muy bonito. Siento que es como que entre la moda nueva con la antigua. Pero esto corrugado que se ve así como que medio... Nuri, se ve el vestido medio feíto. Yo creo que a un lado pueden apreciar que ese corrugado ha ayudado muchísimo a las que tenemos hip dips. Y se ve precioso. Y ahora, este es un vestido que yo creo que es una copia de Zara. Porque vi algo muy similar. Es más, Kike dijo, no manches, ese vestido fue el que fue... Bueno, este también Kike me lo eligió. Y el rojo también. Dígame buenos gustos, mi señor marido. Y este está precioso, divino. De nueva cuenta, les digo que ese tipo de corrugados se ven muy bonitos. De nueva cuenta, es una tela tipo brillosa, muy vestidora, muy bonito. Esto con unas medias, así de esas como transparentosas, se ve precioso. Mi mamá dudaba mucho por los botones, cómo se veían. Pero la verdad es que ya puesto, se ve completamente increíble. Tiene muchos corrugaditos estratégicos que están divinos. En verdad, un 10 de 10 a este vestido. Me gustó muchísimo. Y ya vamos con los sacos. Ya me lo terminamos. Les digo que tenía que hablar rápido porque fíjense cuánto tiempo llevamos. Y ya estamos, pero, veloces. Ve los traje del gancho. Este es un saco largo. Ustedes lo ven mejor en pantalla. Ahora sí hice la pantalla. Pero ahí escúpense, se ven mis calcetas. Intenté cortarlo, pero la verdad hacía mucho frío. No podía estar descalza. Y estaba arriba de ese tapetito que no quería manchar. Pero está súper bonito. La calidad está muy, muy, muy buena. Y trae unos botones que sí, esos sí valen la pena. Ya saben que yo me fijo mucho en el botón. Porque los botones también son importantes. Todo lo que venga, si fuera simulación piel en chaqueta. Esta no se ve tan, tan, tan como piel. Pero sí, me gusta que no sea tan brillosa. Viene muy, muy, muy de moda. Muy en tendencia. Lo que es el borreguito también salido. Está muy padre. Y me encanta que también lo tenga los detalles en la manga. Entonces, por dentro está muy padre. No es el borreguito, típico borreguito que se ve así como medio chafa. O muy abultado. Es un borreguito aplanado. Y me encantan los botones que son como... Se aprietan. Y está muy, muy, muy padre. Está larguita, pero no tantísimo. Como el que les acabo de enseñar. Y trae sus bolsitas. En verdad, viene muy bien. Las costuras como si fueran costuras hacia afuera. Vale muchísimo la pena. Ahora sí, vienen puros sacos. Y estos sacos están bien buenos. Obviamente hay que mandarlos a la tintorería para que se vea mucho más asentado. Y no se vean como todo esto. Pero este tipo de sacos, ahorita que viene el invierno. Y te lo pones con una sudadera abajo. Se ve completamente increíble. Vean, este es un saco, obviamente, que tengo que tener ese color. Otro que tienes que tener es este rojo. Este rojo está divino. Me encanta. No viene tan como duro. No sé cómo explicarlo. Es que siento que me medí los de Zara. Y venían como muy hormados. Como muy... Como que tenían el forro como un poquito más duro. La tela viene más dura. No tan suave. No tan aguadita. Pero aún así, me gusta muchísimo cómo se ve. Vean, está... Es como es un... Se le llama twitty. No me acuerdo tweet. No me acuerdo ese tipo de moda tweet. Algo así. Algo de tweet. Pero este rojo está precioso. Y así del mismo estilo del beige. Pedí el mismo. Pero en este color. Es como un verdecito que también viene mucho para el siguiente año. De igual manera, los verdes militares. Entonces, viene todavía en tendencia eso. Obviamente, uno negro. Porque el que ustedes me vieron para la fiesta de Sinless. Ese negro de H&M era de mi mamá. Y me gusta muchísimo. Viene muy bien. También trae sus sombreras. Solamente, como les digo, hay que mandarlo a que se orme muchísimo mejor. Entonces, vale muchísimo la pena ese tipo de sacos. Está increíble. Y por último, este saco en gris. A mi mamá dice que no le gustó tantísimo. Pero yo siento que he visto muchas chavas con saco gris. Y yo siento que sí. Solamente hay que mandarlo a hormar. Y con, obviamente, algo específico que nos guste. Me encanta que todos vienen con su forro. Este no es de la misma tela que el otro. Si se fijan, creo que esos sacos vienen con un montón de colores. El verde, el beige y el negro trae muchísimo. Y esta línea está muy, muy buena. Solamente aquí quise pedir otro tipo de saco. Y viene muy, muy bueno. Viene con también sus bolsitas. Y viene aquí así. Y, pues, ahí está. Listo. Amigos, hemos terminado el haul. Muy, pero que se viene otro. Viene uno navideñito. Que espero que no haya pasado navidad. Porque sigo esperando unas prendas que aún no me llegan. Pero espero que les haya gustado muchísimo este video. Recuerden que si les gustó, no olviden dejarme un like. Suscribirse. Dejadme aquí abajo su comentario. Déjame cuál fue la prenda que no te gustó. Y cuál fue la prenda que más te gustó. Para leerlos. Y ayúdame también a decidir qué me puedo poner navidad. Creo que con esto podemos armar algo padre. A mí me gustó el vestido que les dije como rojito. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo me vestirían con este haul en Navidad? ¿O en Año Nuevo? Ay, yo creo que en Año Nuevo tenemos el haul pasado. Que está muy padre. Ese pantalón como en brillitos. Y ahora sí nos vemos en el siguiente video. Bye.